Ya tenemos en la línea a Rosario Flores. Rosario Flores, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, Rocío Flores, desde Oaxaca. Sí, Rocío. Sí, de hecho, ya hice una introducción con la presentación, diciéndole a nuestros amigos Radio Escucha que tú eres reportera del diario digital Oaxaca Media, y que tienes, obviamente, una percepción completamente diferente a la que hemos venido presentando a lo largo de estos minutos sobre lo que está sucediendo en Oaxaca, puesto que tú lo tienes a flor de piel, estás ahí precisamente en el punto crítico de la información. ¿Nos podrías dar los puntos de vista de qué es lo que ha sucedido primero en contexto allá en Oaxaca, y después, ¿cuáles son las reacciones? Bueno, pues mira, el conflicto se empezó a agudizar a partir de este viernes, en el mismo de Tehuantopé, PEC, donde también tenían un bloqueo. Y bueno, ahí se dio el mayor enfrentamiento, en los cuales ya hay seis víctimas, seis personas fallecidas, y más de cien personas heridas. Eso fue lo que sucedió entre el viernes, sábado, y ya para el domingo, tenemos el reporte inclusive de que ayer domingo fallece nuestro compañero y amigo Elidio Ramos Zárate, del periódico El Sur, que fue ultimado de dos balazos en la cabeza, por encapuchados que se dicen ser de la CENTE. Jaime Velázquez, allá en Oaxaca, nos dice que ya fueron identificados de los seis muertos en este enfrentamiento que se dio ayer en la noche, se identificaron ya a tres de ellos, uno del FPR, otro del MAIS, y otro de otra organización de estas en la lucha contra el gobierno federal. ¿Qué apreciación tienes y qué reacciones ha habido tanto en el gobierno como en la sociedad? Mira, en el gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal, hizo ayer una conferencia de una conferencia de prensa, donde informó que las personas que están manifestándose a decirle el gobierno no son personas del magisterio oaxaqueño, sino que son integrantes de otras organizaciones sociales, que a las que no, todavía no definen cuáles son los intereses. Sin embargo, entre la sociedad, pues bueno, ya hay una reacción bastante de, de condena hacia, hacia estas agresiones, porque las agresiones no solo se dan contra el magisterio oaxaqueño, sino, sino contra la sociedad, en general, la población que está apoyando y reforzando los bloqueos. ¿Esto en qué lo basas? ¿Por qué dices que la agresión es ya en contra de la sociedad? ¿Te refieres al vandalismo y a la rapiña? No, lo que pasa es que en las poblaciones donde ha habido bloqueos, la gente de la población se ha unido al magisterio, o bueno, a las personas que están apoyando el magisterio. Es esto, se unen los pobladores, y los ataques de la policía federal han sido, pues, de manera indiscriminada, ¿no? Ellos no están preguntando exactamente quién es el, quiénes son maestros, ¿no? De hecho, ayer en Hacienda Blanca hubieron, este, lanzaron gases lacrimógenos encima de la población, o sea, no, no solo de los manifestantes, sino de los civiles en general. La situación se ha ido agravando, ¿cómo sientes tú que se vaya a desarrollar en las próximas horas? ¿Se están tendiendo puentes de concordia, de diálogo, como para que esto no se siga exacerbando y llegue a mayores? Pues, mira, hay una tensión muy clara, muy evidente, en las calles, en general, entre la población, las conversaciones, en general se percibe un ambiente de tensión, sin embargo, no pienso que no se resolvería durante este tiempo porque el magisterio insiste, insiste en una mesa de negociación, o en mesas de negociación, y el gobierno estatal y federal, pues, todavía no dan pistas de que quieran sentarse a dialogar, a pesar de que en su discurso han, este, muy pronunciado, muchas veces sí, bueno, queremos, este, estamos dispuestos al diálogo, pero que acepten primero la reforma, y es justo contra lo que están peleando ellos, entonces, creo que sí va a, va un poco a prolongarse este conflicto. Bueno, pues, ahí está el tema. ¿Qué se está haciendo? Te preguntaría, Rocío Flores, con el tema de nuestros compañeros reporteros asesinados allá en el estado de Oaxaca, concretamente en Juchitán y en Ochistlán. ¿Qué están haciendo ustedes como reporteros? ¿Cómo los podemos apoyar? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que el mayor apoyo por ahora, bueno, en Juchitán, el contexto es un poco diferente también. Hay un clima de violencia desde hace ya varios meses en esta región, y bueno, aquí las agresiones a la prensa han sido, este, pues, principalmente, ayer, en estos últimos días, por, por policías federales, en otras ocasiones, también integrantes del magisterio en su, en su nerviosismo de ser fotografiados, pues, también un poco limitan el trabajo de la prensa. Sí, pero llegar al asesinato, a, a la batir a un compañero reportero de dos balazos en la cabeza, inclusive, eh, la semana pasada, el miércoles, recibía yo información de que habían detenido a una persona que estaba tomando fotografías, y prácticamente la linchan, la cosieron a golpes, y era otro reportero también de un diario nacional, donde desafortunadamente, eh, no intervino la autoridad o la policía, porque esto parece una tierra de nadie. Lo importante aquí es, ¿qué vamos a hacer como gremio, como para no permitir que ni de un lado de la autoridad ni por el otro de los civiles, se lesione la libertad de expresión y el derecho que tienen los ciudadanos de ser informados? ¿Qué están haciendo ustedes allá? Así es, pues, por lo pronto, eh, hace un par de meses que hizo un pronunciamiento, se solicitó tanto a la gremial como a las autoridades, se hizo un pronunciamiento público donde, eh, pues, solicitábamos que nos permitieran realizar el trabajo, sobre todo, eh, los, los reporteros gráficos, que son los que más cercanía y más riesgo corren de pronto, este, estaban están, están más expuestos, ¿no? Entonces, bueno, el, el, del lado del magisterio habían acordado, en, este, pues, hacer el, respetar la tarde y, bueno, de la policía federal, pues, no, 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 no hay nada, no hay nada, no hay nada, ninguna de las cosas. Que por la parte federal, obviamente, ahí están las leyes, ¿no? Que tienen que cumplirlas y, por el otro lado, pues, obviamente, el respeto al trabajo que estamos realizando. Hoy le tocó a Elidio Ramos Zárate y otros compañeros. Ojalá que no nos toque a nosotros, tenemos que poner las barbas a remojar. Así es. Rocío, yo te agradezco muchísimo el que me hayas tomado la llamada y que nos pongas en contexto la otra visión que se tiene de lo que está sucediendo allá en Oaxaca. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Saludos.